Precisamente esta noche en particular, no vamos a hablar de agricultura de precisión, mucha gente, porque yo creo que Argentina tiene que pegar otro salto, agregado de valor, porque tengamos dos quintales más o dos quintales menos, si nosotros no agregamos valor, no vamos a generar el trabajo que por ejemplo hay en esta ciudad, entre el crecimiento y el desarrollo hay una diferencia fundamental, crecimiento es solamente plata y desarrollo es mano de obra genuina, es mejora de vida, es equidad de la distribución de los ingresos, es crecimiento para todo, desarrollo es crecimiento para todo, un país que produce 95 o 100 millones de toneladas de grano y exporta el 80% por el puerto de Rosario sin valor agregado, yo creo que no es para mirarlo desde el punto de vista negativo, sino es para mirarlo todas las posibilidades que tenemos de progresar. Ingeniero, ¿cuáles son los factores que según su entender, justamente hoy quizá frenan por hacer una forma al productor agregar valor a su producción? Bueno, quizás que hay algunas razones de peso que hacen que el productor agropecuario hoy haya encontrado otra alternativa, como ser que el crecimiento horizontal en lugar del crecimiento vertical, hasta ahora eso se pudo hacer, cuando la tierra valía 2000 dólares y el alquiler del campo era 5 quintales de soja, bueno, se podía crecer horizontalmente, y bueno, y así fueron creciendo los productores en escala y solucionando el problema. El tema es que lo solucionó el productor el problema. Hoy no se puede crecer más horizontalmente, porque la tierra vale 15 mil dólares en algunos lugares y el alquiler vale 300 dólares en la pampa húmeda. Entonces el crecimiento hoy está vertical. Tenemos en Argentina, tenemos 4, 5 millones de personas que no tienen trabajo. Entonces este sistema que ha producido la tecnología y en el cual somos hipercompetitivos, no la podemos cambiar, no podemos volver a la grado de reja para darle trabajo a la gente. Está claro que tenemos que usar otras metodologías para aumentar la renta. Y el productor agropecuario tiene posibilidad de aumentar la renta, porque hoy se está beneficiando solamente con el 20% de la renta que genera el alimento que termina en la góndola. El productor agropecuario tiene el 20% de los ingresos. El otro, el industrializador primario, el que hace el producto balanceado, el que lo transforma, el que le pone la etiqueta a esa proteína animal, tiene el 40% de la renta. Y el que hace el marketing y que hace la exportación, y el que tiene la góndola tiene el otro 40%. Y ese último 40% solamente aporta el 5 al 10% del capital. El otro 40% para abajo aumenta, pone el 25% y se queda con el 40%. Y el productor pone el 60%, 65% y se queda con el 20%. Entonces está claro que aquí tenemos que generar valor agregado para que nos beneficiemos todos. La diferencia de la propuesta que tiene el INTA con respecto a otras propuestas, todos coincidimos con el valor agregado, pero ¿quién lo hace? Nosotros queremos que lo haga el productor. Entonces, ¿cómo lo hace el productor? Porque hace falta inversión, hace falta tecnología, hace falta escala. Y la única forma de accederlo es al estilo Brasil, al estilo de los productores que se asocian en cooperativas, que son casi sociedad anónima, y que pueden poner una fábrica de pollitos bebé, una fábrica de lechones, manejar la genética bovina, y después todo junto, que es ahí donde está el cuello de botella. Y después, bueno, el engorde lo podemos hacer solo. Pero después tenemos un producto animal, que ya sea una leche, un pollo, un cerdo, o la carne bovina, que ¿qué hacemos? Tenemos que volvernos a asociar para hacer el frigorífico de la industria. Y después la tercera y la última etapa, que es la que más rentabilidad tiene, también tenemos que hacerla asociativamente. Hoy existen 5, 6 provincias del norte argentino que exportan por el puerto de Rosario con alto flete, soja, maíz, orgo, e importan pollo, importan cerdo, importan leche. La posibilidad, a medida que yo me alejo del puerto de Rosario, me baja el costo de la materia prima, en forma significativa. Entonces, ¿quién puede ser más competitivo que yo, que yo tengo la materia de prima, a un valor flete que me juega hacia mí? Las retenciones, indudablemente, no las pago. ¿Por qué? Porque las retenciones son a la exportación. Yo la voy a transformar en un producto que la voy a utilizar en el mercado interno. Podríamos decir, como para el que lo está viendo en la casa, ilustrarle un ejemplo concreto, que aquí en el norte tenemos un buen ejemplo con lo que ha hecho la unión agrícola con la cadena avícola. Es nuestro modelo. La satisfacción es que dentro de 3, 4, 5 años, San Justo tenga varios modelos productivos, como la unión avellaneda.